Hola amigos creativos, esta semana vamos a crear un diseño con efecto desgastado en Adobe Illustrator Este tipo de diseño lo podemos utilizar para posteriormente serigrafiarle nuestras camisetas, nuestras sudaderas o la prenda de ropa que nosotros queramos Bien, veréis como de una manera muy sencilla y muy fácil podremos conseguir este efecto Como siempre digo los materiales los tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo, os los dejo de forma, con una descarga gratuita Y lo dicho, gracias por suscribiros al canal, por apoyarme, por seguirme y por vuestros comentarios Así que sin más, vamos a empezar con el tutorial Bien, pues yo tengo aquí ya abierto mi Illustrator con un documento en blanco Y tengo aquí preparados ya dos archivos con los cuales voy a utilizar para crear mi diseño Por otro lado tengo también aquí abierto unas texturas de manchas de efecto desgastado La cual seleccionaremos una para utilizarla después Bien, bueno, decir antes que estos archivos los he preparado, los he vectorizado Como me imagino que ya sabréis, si no sabéis, pues tengo por ahí un tutorial también de cómo vectorizar una imagen Así que os lo dejaré aquí arriba en la ventanita de aquí arriba Y bueno, sin más, vamos a empezar Bien, pues nada, en el archivo nuevo Voy a arrastrarme primero Mis dos diseños Me los voy a traer hacia aquí Y bien, vamos a redimensionarlos un poquito Bien, ahí puede ir Ahí puede ir bien Los voy a agrupar Y los voy a hacer Un pelín más grandes Bien, pues veréis que fácil es Simplemente nos vamos a ir Al archivo donde tengo aquí ya mis texturas yo Yo en mi caso voy a seleccionar esta de aquí Y con control C la voy a copiar Bien, me voy a venir aquí Y con control V la voy a pegar en esta mesa de trabajo Voy a acercarla por aquí más o menos Y ahora veréis como es Súper fácil de hacer Bien, teniendo seleccionada La capa donde tenemos el diseño Nos vamos a venir a ventana Y vamos a darle a transparencia Y lo tenemos aquí Desde el atajo del teclado este De la barra esta La tenemos aquí Bien, pues a veréis que fácil es Situados en la capa de diseño Simplemente le damos a crear máscara Como veis se nos pone transparente Y una vez aquí Situados En la máscara negra La seleccionamos Y con control V Volvemos a pegar La textura esta de manchas La cual vamos a colocar Y vamos a redimensionar Para que nos ocupe todo el Diseño Bien, la voy a hacer así Más o menos Esto luego vosotros Pues dependiendo de la textura Podréis moverla Para darle más de gasto o menos En función de donde la queráis Bien, pues simplemente Tenemos que darle aquí A la pestañita que dice Recortar Y ya se nos ha aplicado Como veis El diseño Y muy fácil Pinchando fuera Podemos ajustar Después El efecto Por donde queramos Nosotros Como veis Se nos han creado En la máscara de capa Las manchas De La textura Bien, pues esto sería ya Simplemente El tutorial De como hacerlo De una manera muy Muy sencilla Únicamente yo La voy a exportar Que ya la tengo exportada Y únicamente Para ver como nos quedaría Pues Me vengo a Photoshop Tengo aquí un mockup De una camiseta De manera corta ya Y únicamente Pues Tendría que entrar aquí Y aquí Colocar elementos incrustados Selecciono Y lo pego Valido Le digo Guardar cambios Y es demasiado grande Así que no pasa nada Porque Volvemos a abrir Y seleccionando la imagen La vamos a hacer Un poquito más pequeña Hasta conseguir Que nos quede Dentro de la camiseta Y ver El efecto que tendríamos El efecto que tendríamos Yo pienso que por ahí ya podría valernos Sí Y ahí como veis Tenemos nuestra transparencia Y nuestro efecto Desgastado Podéis cambiarle desde aquí Si queréis Luego esto ya es Aparte del tutorial Podéis cambiarle aquí Y luego el color de la camiseta Por si queréis Ver como quedarían Los colores Y ya está Y nada Así de sencillo Seguirá hacer nuestro efecto Desgastado En Adobe Illustrator Espero que os haya gustado El tutorial Y nos vemos la semana que viene Con más tutoriales Un saludo